Dime que hay que estar Como un maternato de esos tiempos que nos gustan Sé que son tus mariposas Sé que son tus mariposas Déjame robarte un beso Que te enamore y que no te va a quedar Déjame robarte un beso Que me llegue a esa lana Como un mariposa de esos viejos que nos gustaban Sé que son tus mariposas Yo también sentí su jana Déjame robarte un beso